Sergio Puente, salió el sol y también aumentó la brisa al día de hoy durante el resto de esta noche, aumentará la lumbosidad un poco y va a continuar la humedad con los otros, no creo que veremos lluvia, ya esta lluvia, la llovizna va a ser al norte de nosotros, el resto de esta semana yo creo, las temperaturas mínimas van a bajar a los 72 grados en Macalden, 22 en Brownsway, Matamoros, centígrados y 19 centígrados también en Monterrey, como mínima temperatura, ya mañana esperamos un día cálido, las temperaturas alcanzando los noventas, más como verano aquí en el sur de Texas, 93, Laredo, 82 en San Antonio y mire que todavía por la mañana, el viernes será muy templado, mínima nomás de 73 grados, muy templado y mire que ahí está un frente frío al norte de nosotros, este frente posiblemente sí llegará, pero no va a haber cambios drásticos aquí en el valle, yo creo que las temperaturas todavía continuarán en los ochentas para este fin de semana, mire, los vientos todavía llegan desde el sur y el sur este entre 21 a 25 millas por hora, esas son las velocidades sostenidas y las ráfagas de viento un poco más fuertes de 38 actualmente en Harlingen, 33 en Brownsway, 35 en McAllen, 29 en Edinburgh y también a 30 actualmente en la ciudad de Westlaco, mire que los vientos durante esta noche continuarán y luego también para mañana aumentan de nuevo, muy cerca de lo que vimos el día de hoy, las temperaturas actuales son de 88, McAllen, 86, Mission 93, más cálido actualmente en Rio Grande City, 83 también en los fresnos y 82 actualmente en Port Isabel, mínima temperaturas en los bajos 70, no más 73 en McAllen, Westlaco, Harlingen, Brownsville, entonces muy templado con ráfagas de viento todavía muy elevadas durante la noche, empezamos el día mañana con un cielo mayormente nublado, poco de brisa, pero los vientos aumentan en la tarde y mire que en las 5 de la tarde mañana, más sol, temperaturas más cálidas, 88, yo creo que alcanzaremos los 90 entre las 12 y las 5, casi como las 3, 4 de la tarde, donde será más cálido, sensación térmica es un poco más altas también y luego para las 8, todavía en los 80, entonces así se ven las máximas temperaturas mañana, 91 grados McAllen, Edinburgh, 97, Rio Grande City, 90 en Westlaco y Harlingen, 88 en Brownsville, más temblado en la zona costera, 84 en South Pottery Island y aquí vemos el pronóstico avanzado, hay un sistema de tormentas al norte de nosotros en las cuatro esquinas de los Estados Unidos, mire el viernes, ahí está el frente al norte de nosotros, Dallas, del Rio con lluvias dispersas aquí en el valle, mire cómo se queda seco, no creo que veremos actividad de lluvia, el frente regresa como frente cálido ya para el domingo, entonces será o que continuará cálido aquí en el valle de Río Grande, posiblemente una lluvia aislada empezando el lunes y luego ya para el martes, lluvias un poco más dispersas debido a este sistema frontal que sí bajará la temperatura un poco más, mire 10% de posibilidad para el lunes, 20% para el martes y luego baja la probabilidad de lluvia ya para su miércoles, entonces entre el día de hoy hasta el fin de semana esperamos condiciones secas, temperaturas máximas en los 90 cada día y ya para los 70 en martes y ese es su pronóstico. Mañana arranca la post temporada del fútbol escolar aquí en el valle.